Estos son algunos datos curiosos de la visita del Papa a México, según las autoridades de la Iglesia Católica Mexicana. Francisco Pertz notará durante su estancia en México en la Anunciatura Apostólica. De hecho, dormirá en la misma habitación que albergó en tres oportunidades al Papa Juan Pablo II. La Anunciatura, que está ubicada al sur de la Ciudad de México, en la colonia Guadalupeín, sobre la calle Juan Pablo II, no fue remodelada para locación. Otro dato. El Papa, para sus traslados en avión dentro del territorio mexicano, pidió, según Aeroméxico, la empresa aérea encargada de dar el servicio, bebida de hierba de mate, agua sin sodio, pasta de dientes, peine y crema corporal. Dato final. Muchos residentes de las seis ciudades que visitará el líder de la Iglesia Católica estarían rentando sitios privilegiados para ver pasar al Papa. Esto, según reportes del periódico mexicano El Universal. ¿Qué cuánto cuesta contar con estos balcones, techos, ventanas, terrazas? Pues la rentita, por unas horas, va desde los 40 hasta los mil dolaritos. Algunos lugares, eso sí, tienen silla incluida y hasta comida. Espero sus comentarios en mi Twitter, arroba Ramos CNN. Ah, y también se alquilan cuartos y casas porque los hoteles están a su máxima capacidad. Patricia Ramos, CNN Atlanta.